Hola niños, muy buenos días, espero que estén muy bien. Vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy correspondiente a la asignatura de Ciencias Naturales. Les recuerdo que estamos trabajando en la unidad número 2 que trae por nombre Sistema Locomotor y Nervioso. Y además ya estamos en la sesión número 17. Así que vamos a ver entonces cuál es el objetivo que trabajaremos el día de hoy. Nuestro objetivo es el siguiente, identificar estructuras del sistema nervioso y describir algunas de sus funciones como conducción de información, médula espinal y nervios y elaboración y control del cerebro. Entonces vamos a ver en esta sesión nuevamente cómo trabaja nuestro sistema nervioso. En las sesiones anteriores ya vimos cómo estaba compuesto, cuál era su estructura. Vimos también además cómo el cuerpo, cierto, recibía estos estímulos, cómo procesábamos la información y cómo también dábamos respuesta. Por lo tanto, en esta sesión lo que vamos a hacer es repasar lo que hemos trabajado en las dos últimas sesiones con respecto al sistema nervioso. Vamos a partir un poquito entonces explicando qué es el sistema nervioso, para los que no lo recuerdan. ¿Qué es nuestro sistema nervioso? ¿Quién se acuerda por ahí? ¿Qué era nuestro sistema nervioso? El sistema nervioso se encarga de captar esos cambios llamados estímulos por medio de órganos sensitivos como los órganos de los sentidos. Esa información se procesa y se transforma en respuestas que se conducen hasta diferentes órganos del cuerpo para que éstos la lleven a cabo. Eso es de lo que se encarga, cierto, nuestro sistema nervioso. Los órganos que ejecutan las respuestas se denominan órganos efectores, como lo son los músculos que forman parte de las extremidades y que permiten que los niños corran. Entonces, vamos a tener, cierto, estos músculos que van a efectuar los movimientos mandados por este sistema nervioso. ¿Cómo está formado el sistema nervioso? ¿Cómo se forma? En términos generales, el sistema nervioso central está formado por el encefalo, cerebro, cerebelo, tronco encefálico y la médula espinal. Así está compuesto, cierto, nuestro sistema nervioso. Vamos a ver entonces ciertas partes de nuestro sistema nervioso. Tenemos acá dos imágenes. Vamos a partir entonces con las partes del cuerpo en sí, cierto. Vamos a tener acá arriba el encéfalo. Acá abajo tenemos la médula espinal. Y todos estos como hilitos que vemos, cierto, que atraviesan, cierto, completo el cuerpo son los nervios. Vamos a ver qué tenemos en el encéfalo. El encéfalo es el órgano que hace posible que pensemos, recordemos, sintamos y hasta soñemos. Este órgano se conecta a los nervios presentes de todo el cuerpo. Los nervios de nuestros cinco sentidos envían señales al encéfalo para que comprenda lo que está sucediendo en el mundo exterior. El encéfalo también envía mensajes a través de los nervios a los músculos para hacer que nuestro cuerpo se mueva. Entonces en el encéfalo se va a dar, cierto, todo este tema de recibir, cierto, la información, procesarla y después va a mandar esta respuesta de vuelta. Vamos a ver entonces qué es lo que sucede en nuestra médula espinal. La médula espinal forma parte del sistema nervioso central. Es un cordón que se ubica dentro de la columna vertebral. A través de la médula espinal viaja la información desde el encéfalo, que es el cerebro, ubicado en el cráneo, hacia los órganos efectores, que son los músculos, y de vuelta hacia el cerebro para llevar las sensaciones. También elabora algunas respuestas involuntarias sencillas denominadas reflejos. Entonces nuestra médula espinal, que es este cordoncito, cierto, que está acá, es sumamente importante porque es como una carretera. En esta carretera llevan información hacia el encéfalo y después de vuelta, cierto, envían nuevamente información que además es transmitida, cierto, a todos los nervios del cuerpo. Pero además de ser esta carretera, cierto, que trae y lleva información, la médula espinal es la encargada de estos movimientos involuntarios, que son los reflejos. Vamos a ver entonces qué sucede con los nervios. Los nervios son fibras largas que recorren el cuerpo recogiendo y llevando información hacia y desde el cerebro. El tronco encefálico y la médula espinal. Entonces nuestros nervios en sí son más que nada como una especie de mensajeros, cierto, que llevan y traen información constantemente a través de nuestro cuerpo y se guían, cierto, por la médula espinal hacia el tronco encefálico. Vamos a ver entonces ahora cómo está compuesto nuestro encefalo. Esto que está acá, cierto, nosotros lo conocemos como nuestro cerebro, pero nuestro cerebro se divide en tres partes. Vamos a tener el cerebro propiamente tal, el cerebelo, que es esta parte que vemos acá bajito, y esto de acá abajo va a corresponder al tronco encefálico. Entonces vamos a ver cuál es la función de cada uno de ellos. Vamos a partir con el cerebro entonces. Este órgano está, dice, protegido por los huesos del cráneo que controla y coordina las acciones del cuerpo. Las voluntarias como correr, caminar y comer, y las involuntarias como los latidos del corazón y el movimiento del estómago en la digestión. Entonces el cerebro, cierto, es esta parte funcional que va a controlar todo. Después tenemos el cerebelo, que forma parte del cerebro, por lo que también está protegido por los huesos del cráneo. Actúa en la coordinación de los movimientos, las posturas del cuerpo y el equilibrio. Y por último entonces vamos a tener este tronco encefálico, que lo que hace es controlar las funciones involuntarias del organismo, como los latidos del corazón, la respiración y algunos reflejos como el estornudo, la tos y el vómito. Si se fijan, el tronco encefálico se ve cierto pequeñito, pero controla unas funciones muy importantes que sin ellas incluso no seríamos capaces de vivir. Como por ejemplo, los latidos de nuestro corazón y la respiración. Así que el tronco encefálico cumple funciones muy importantes para nuestro cuerpo. Continuemos. ¿Cómo se reciben los estímulos? Nosotros tenemos ciertos estímulos que vienen desde afuera de nuestro cuerpo, que son todas las cosas que aparecen en nuestro exterior. Los órganos sensitivos son los que captan los estímulos que provienen tanto del entorno como del medio interno del cuerpo. Los órganos de los sentidos son tipos de órganos sensitivos que pueden recibir distintos estímulos, como por ejemplo, la luz, el calor, el sonido y diferentes texturas. Entonces aquí ya van a estar involucrados nuestros órganos de los sentidos. Tenemos acá este niño, cierto, que se ve que está comiendo un helado y que está feliz, cierto, ahí disfrutando. Y vamos a ir viendo cómo captamos nuestros sentidos en base, o sea, cómo captamos, perdón, los estímulos en base a nuestros sentidos. El número uno va a corresponder aquí a los ojos y los ojos van a captar la luz, la transforman en señales nerviosas y el cerebro las interpreta como imágenes. Súper importante entonces la función que cumplen los ojos. Veamos qué pasa con nuestros oídos, detectan vibraciones en el aire que en el cerebro se procesan y se interpretan como sonidos. ¿Cuál es la función del olfato? La nariz, cierto, detecta sustancias químicas suspendidas en el aire, información que llega al cerebro donde se procesa e interpreta como distintos olores. ¿Ven cómo van trabajando cada uno de ellos? Veamos la boca, la lengua. La lengua detecta sustancias químicas disueltas en la saliva. En el cerebro esta información se interpreta como sabores. Y por último tenemos el tacto, cierto, que está aquí en la manito. Detecta estímulos de tacto, digamos la piel, cierto, y de temperatura. Y el cerebro las va a interpretar como rugoso, liso, suave o áspero, así también como temperatura. Como por ejemplo si está caliente o si está frío. Y ahí vamos viendo, cierto, cómo funcionan nuestros órganos de los sentidos. Cómo son de importante, cierto, para ir captando los estímulos y a su vez también llevar la información para ser procesada en nuestro cerebro. Vamos a ver entonces esta acción del sistema nervioso, cómo va a ir trabajando. Acá tenemos una imagen en donde se ve a un par de niños, cierto, disfrutando al aire libre que están corriendo. ¿Cómo se interpreta esto? Considerando al niño, cierto, de la fotografía que está escapando con la pelota, veamos el camino que recorre la información para que se produzca la acción del sistema nervioso. Vamos a ir viendo entonces, este es el niño, cierto, que va arrancando con la pelota en la mano. ¿Qué va a pasar con el número 1? Este es el número 1. Veamos aquí, la niña corre detrás de él para quitarle la pelota, ese es el estímulo. En el número 2, cierto, que nosotros vemos acá, se indica lo siguiente. Órganos sensitivos, los ojos del niño ven y los oídos escuchan a la niña. Entonces él va pendiente, se va mirando y va escuchando también qué tan cerca viene la niña persiguiéndolo. En el número 3, vamos a ver entonces, dice que el cerebro del niño recibe y procesa la información que proviene de sus ojos para elaborar una respuesta. Todo eso el cerebro lo está haciendo, cierto, de forma casi instantánea que nosotros no nos damos cuenta. Acá vamos a tener el número 4 y este corresponde a la médula espinal. Conduce la respuesta elaborada hacia los músculos efectores a través de los nervios. O sea, que quiere decir que como ya el cerebro procesó la información, le mandó a decir a la médula, cierto, que además esta le dijera a los músculos para que también se muevan. Y por último, cierto, el número 5 que está indicando acá las piernas del niño, dice lo siguiente. Dice que el músculo efector va a ejecutar la respuesta, que en este caso es el movimiento de los músculos para escapar. O sea, le va a decir, cierto, a las piernas que corran para que escape de la niña y no logren pillarlo. Se dan cuenta cómo funciona, cierto, tan rápido nuestro sistema nervioso y nosotros hacemos todas estas acciones sin darnos cuenta casi instantáneas. Pero hay todo un gran proceso, cierto, detrás de todo esto. También vamos a tener los reflejos que yo les contaba que están encargados, cierto, de la médula espinal. Que son acciones rápidas, cierto, que nosotros casi no nos damos cuenta y son movimientos involuntarios muchas veces. Por ejemplo, acá tenemos esta imagen en donde se ve que la mano se acerca, cierto, al fuego, al calor de la vela. Y inmediatamente hay una acción que me dice que debo yo sacar la mano. ¿Por qué? Porque esta es una acción refleja que está en la médula, cierto, indica que esto hay que sacarlo porque está caliente. Ya, entonces rápidamente nos va a mandar, cierto, que hagamos esta acción y es casi involuntaria, no nos damos cuenta. Es algo automático. El cuerpo está, digamos, preparado para eso. Uno de los reflejos que se pueden observar fácilmente es el de la rodilla. No sé si ustedes han ido alguna vez al médico, me imagino que les ha tocado que le hagan este examen de los reflejos. En donde nos dan un pequeño golpecito, cierto, con un martillito en las rodillas. Y el estímulo, en este caso, va a ser el golpe. Luego vamos a tener que los receptores sensitivos de la rodilla van a captar este estímulo. Y qué es lo que va a pasar finalmente. El músculo efector, cierto, de la pierna se va a estirar como respuesta. ¿Qué va a hacer? Se va a levantar, así como un pequeño saltito. Eso es este simple, cierto, ejemplo o experimento con respecto a los estímulos o reflejos también en las rodillas. Acá a continuación yo les dejo un video que habla, cierto, completamente sobre el sistema nervioso y sus reflejos para que ustedes lo puedan ver después tranquilitos en casa, que es a modo de síntesis, cierto. Y también puedan complementar esta cápsula educativa que yo les estoy dejando. Y acá está este segundo video, cierto, que también nos va a hablar específicamente de los reflejos, que es la temática que nosotros hemos trabajado también en esta cápsula. Vamos a ver ahora entonces cuál es nuestra actividad. Y nuestra actividad es la siguiente. Van a, como ustedes ya hemos estudiado, cierto, hemos repasado el sistema nervioso, ya sabemos cómo funciona, cuáles son sus estructuras, etc. Vamos a realizar una guía de aprendizaje, pero esta guía es evaluada. Ustedes la van a encontrar ahí en su Classroom, así que la van a descargar, la van a realizar y cuando la terminen, ustedes la van a subir nuevamente a Classroom para yo poder calificarla. Recuerden que si la imprimen, la pueden tomar una fotografía y me suben esa imagen. Y si la hacen directamente en el computador, me suben nuevamente el archivo. Recuerden que esta guía además va a ser revisada en nuestra próxima clase consultiva, así que espero que por favor les vaya muy bien. Revisen bien el material, los videos antes de contestar para que todos tengan una excelente nota. Ya niños, nos vemos entonces en nuestra clase consultiva en donde vamos a revisar nuestra guía. Así que éxito y que estén muy bien. Cuídense. Adiós, adiós. Nos vemos.